Hola amigas, dijo Moshe al pueblo judío, Hashem os está aprobando para determinar si realmente amáis a él con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Que consideramos que la merecen por seguir la voluntad de Hashem nuestro Creador. Cuando vemos una falta de favor divino hacia aquellas personas es que nos están poniendo a prueba mientras que voces internas y externas al doliente se burlan de su supuesta ingenuidad. Cuando en esas situaciones la presencia de Hashem se haya oculta, esto significa que simplemente que él desea favorecernos con una relación más cercana e intensa con él. ¿Para qué? Para mantener nuestra emuna en Hashem frente a situaciones que la ponen a prueba y tenemos que recurrir a niveles de compromiso más profundos que los habituales en nosotras. Y una vez, una vez superada la prueba al haber cumplido su propósito, esta desaparece y nuestra anterior conexión con Hashem intensa, aunque oculta, se convierte en nuestra nueva conciencia normal. Shalom y hasta la próxima.